Baby Bus Todo listo Gracias, Zack No hay de qué, maneja con cuidado Ok Adiós Kiki, Miu Miu, vamos Ajá ¿Qué es esto? Scoopy, cuidado Mi pierna Eso duele Me lastimé la pierna Llamaré a la ambulancia a Angie ahora mismo Tengo una nueva misión Oye, Miu Miu Angie, por aquí Angie, ¿podemos ir contigo? Claro Vámonos Una sirena y luces brillantes Soy una ambulancia, vámonos Oh no, el camino está bloqueado No puedo pasar, bloqueado está Necesito ayuda Tengo una idea Te ayudaremos No te preocupes El poderoso brazo Listo está Camión monstruo Vámonos Ayudando a la ambulancia Ambulancia Ambulancia, vamos Ambulancia, vamos Ambulancia, vamos Una sirena y luces brillantes Soy una ambulancia, vámonos Por favor, déjenos pasar No puedo pasar No puedo pasar No puedo pasar, bloqueado está Necesito ayuda ¡El globo! Tengo una idea Te ayudaremos, no te preocupes El poderoso brazo El poderoso brazo Listo está Camión monstruo Vámonos Bájame Ayudando a la ambulancia Will, will, will Ambulancia, vamos Will, will, will Ambulancia, vamos Despacio, Zack Zack, ¿todavía te duele? Estoy mucho mejor ahora Gracias a que Angie me llevó al hospital de inmediato De nada, Zack ¡Angie! Ahora necesito tu ayuda Necesito lavarme No te preocupes, te ayudaré ¡Scoopy! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Oh! ¡Wow! ¡Son tan hermosas! ¡Qué olor tan terrible! Mis pedos son los más apestosos del mundo ¡Qué no! ¡Mis pedos son los más apestosos! ¿Qué está pasando ahí? ¡Es tan apestoso! ¡Realmente lo es! ¿Qué sucede? Hay un monstruo apestoso en la ciudad ¡Mis flores se marchitaron por el olor! No puedo creer que fuera más apestoso que nuestros pedos ¡Oh! ¡Qué es ese olor! ¡Es demasiado apestoso! ¡Miren! ¡El monstruo apestoso se acerca! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola, chicos! ¡Wow! ¡Qué apestoso! Tienes que darte una ducha ¡Vamos al taller mecánico ahora mismo! ¡No! ¡Oh! ¡No pueden verme! ¡No pueden verme! ¡Ven! ¡Vámonos! ¡No! ¡Oh! ¡No quiero ducharme! ¡Oh! ¡Nunca he visto un auto tan sucio! ¡Comencemos! ¡Auto sucio, auto sucio, auto sucio, a bañarse ¡No! ¡No quiero! ¡El auto lavado es divertido! ¡Oh! 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 ¡Friega! ¡Friega! Sí, 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 limpio quedaré. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡La máquina se descompuso! ¡Entonces hagámoslo nosotros mismos! Auto sucio, auto sucio, a bañarse. ¡Oh, oh, oh! ¡A lavar el auto! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Los ayudaré! Sí, 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 el auto hay que lavar. Sí, 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 el auto hay que lavar. ¡Wow! ¡Ahora estás limpio! ¡Oh! ¡Miren quién viene! ¡Wow! ¡No eres un monstruo apestoso! ¡Eres un lindo camión barrendero! ¡Oh! ¡Quiero jugar contigo! ¡Queremos jugar contigo también! ¡Ahora que me he bañado, todos me quieren! ¡Y ahora también me encanta bañarme! ¡Entremos juntos! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué es este lugar? ¡Wow! ¡Oigan, miren! ¡Encontré algo divertido que hacer! ¡Vengan, empujen! ¡Yeah, yeah! ¡Qué divertido! ¡Miren! ¡Es un trampolín! ¡Wow! ¡Nosotros también! ¡Yah! ¡ происходит! ¡Aaah! 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 ¡Oh, no! ¡Aaah! ¡Oh, no! ¡Oh, rabio! ¡Cómo sucedió esto! ¡Uh! ¿Estás bien? ¡Oh, no! ¡Los chicos hicieron un desastre! ¡Kiki y Miu Miu! ¡Lo sentimos mucho! Está bien, pero todos ustedes se ensuciaron. ¡Los volveré a pintar a todos! ¡Yay! ¡Me gusta el naranja! ¡Me gusta el verde! ¡Me gusta el morado! Pero solo quedan tres colores. Rojo, amarillo y azul. ¡Eso es! ¡Podemos mezclar los colores! ¡Sí! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Qué color prefieres tú? ¡Naranja! Rojo, rojo, rojo. Mezcla con amarillo. ¿Qué color saldrá? Pintura naranja, pintura naranja. Es naranja, es naranja. Soy un auto, tigre naranja. Soy un auto, tigre naranja. ¡Oh, oh, oh! 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 ¿Qué color prefieres tú? ¡Verde! Amarillo, 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 mezcla con azul. ¿Qué color saldrá? ¡Pintura verde, pintura verde, pintura verde. Es verde, es verde. Soy un auto, dinosaurio verde. Soy un auto, dinosaurio verde. Soy un auto, dinosaurio verde. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué color prefieres tú? ¡Morado! Rojo, rojo, rojo. Mezclar con azul. ¿Qué color saldrá? Pintura morada, pintura morada. Es morado, es morado. Soy un auto, princesa morada. Soy un auto, princesa morada. ¡Yay! ¡Por favor mezclen todos los colores para mí! ¡Quiero ser el auto más genial de todos! ¡No hay problema! Si mezclamos rojo, amarillo y azul juntos, ¡se vuelve negro! ¡Se ve genial! Ja, 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 ja. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Mira esta bebé hermosa! ¡Atrápame si puedes! ¡Guau! ¡Todos se ven geniales! ¡Kiki, Miu Miu! ¡Muchas gracias! ¡Soy un superhéroe que puede salvar el mundo! Oigan, ¿autos superhéroes? ¿Pueden ayudarme a entregar unos paquetes? ¡Claro! ¡Nos encargaremos! ¡Estamos listos! ¡Sí! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Vamos! ¡Cuatro autitos por la calle van! ¡Tu, tu, tu, ru, ru! ¡Tu, tu, tu, ru, ru! ¡Guau! ¡Un autito desapareció! ¡Y papá auto a la policía llamó! ¡Y la policía le dijo! ¡No se preocupe! ¡Iré allí ahora mismo! ¡Ahí tienes! ¡Oh! ¡Aquí tienes! ¡Tres autitos por la calle van! ¡Tu, tu, tu, ru, ru! ¡Tu, tu, tu, ru, ru! Un autito desapareció Y papá auto a la policía llamó Y la policía le dijo No se preocupe, iré allí ahora mismo Puedes llevarte este dinosaurio si me das tu paquete ¡Papi! Dos autitos por la calle van Los dos autitos desaparecieron Y papá auto a la policía llamó Y la policía le dijo Déjemelo a mí, lo resolveré Dos autitos por la calle van Tu tu tururú Tu tu tururú El automandado cayó en la trampa La policía lo atrapó Y el malé aceditó Lo siento, no lo volveré a hacer Muchas gracias, policía Aery Nunca deben ir a ninguna parte con un extraño, ¿ok? ¡Ok! ¡Ok! ¡Hey! ¡Yay! ¡Misión cumplida! ¡Gracias por entregar los paquetes! ¡Aquí! ¡Tomen un poco de jugo! ¡Yay! ¡Delicioso jugo! ¡Aquí! ¡Oh! 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 Oh! Oh! Parece que tienes fiebre ¡Ve a casa y descansa un poco! ¡Ajá! ¡O te pondrás peor! ¡Ok! ¡Me iré a casa ahora! ¡No! ¡No me iré a casa hasta que limpie este desorden! ¡Ajá! 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 ¡Oh! ¡Oh! Un camión de basura trabajador está enfermo ¡Un camión de basura trabajador está enfermo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Puedo hacerlo! Limpiando la basura ¡Oh! ¡Oh! ¡No! 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 No, 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 el camión de basura hizo problemas Un camión de basura trabajador está enfermo Un camión de basura trabajador está enfermo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Puedo hacerlo! Limpiando la basura No, 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 no El camión de basura hizo problemas Un camión de basura trabajador está enfermo Un camión de basura trabajador está enfermo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Puedo hacerlo! Limpiando la basura ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no, 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 no! El camión se desmayó ¡Oh, no, no! ¡Está bien! Llevémoslo al taller de mecánico ahora Tu motor se averió, Dani. Necesitas uno nuevo. ¡Oh! ¿Mi motor se averió? Has estado trabajando muy duro. Es por eso que tu motor se sobrecalentó y se averió. ¡Oh! Es por eso. ¡Comencemos! ¡Dani! ¡Tu nuevo motor está listo! ¡Me siento mucho mejor ahora! ¡Gracias a todos! ¡Dani! ¡Recuerda descansar! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué estoy aquí de nuevo? ¡Ayuda! ¡No soy basura! ¡No me lleves al vertedero! ¡Hola, Harry! ¡Veo que estás haciendo ejercicio otra vez! ¡Claro! ¡Los camiones de bomberos deben ser fuertes! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Mira por allá! ¡Oh, no! ¡El combustible del camión cisterna se está derramando! ¡Luca! ¡Pídele que se detenga allí mismo! ¡Ok! ¡Oye, camión cisterna! ¡Tu combustible se está derramando! ¿Qué? ¡Ah! ¿Cómo pasó esto? ¡Auch! ¡찬가지ible! ¡Detente de inmediato! ¡Camión cisterna! ¿Qué hago? ¿Qué hago? Fuego, fuego, mucho fuego ¡Camión cisterna, llena el combustible! ¡Peligroso! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Creo que podemos manejar esto! ¡Vamos a ayudarlo! ¡Rápido, rápido! ¡Toma el extintor! ¡Apunta al fuego y rocía, rocía! ¡Yay! ¡El fuego se apagó! ¡No, no, 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 no! ¡Está vacío! ¡Llama al camión de bomberos! ¡Date prisa, camión de bomberos! ¡Necesitamos tu ayuda! ¡Iré ahora mismo! ¡Paremos la fuga primero! ¡Ok! Fuego, fuego, mucho fuego Con la manguera a rociar ¡Oh, no! ¡El fuego se está haciendo más grande! ¡No, no, 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 no puedo entender! ¡Nunca rocíes agua en un incendio causado por pérdida de combustible! ¡Oh, lo siento! ¡Ay, tengo mucho miedo! ¡Nina, nina! ¡Camión de bomberos! ¡El camión de bomberos está aquí! ¡El camión de bomberos apaga el fuego! ¡La, la, 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 la! ¡Hey, hey! ¡La, la, 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 la! ¡El camión de bomberos apaga el fuego! ¡La, la, 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 la! ¡Hey, hey! ¡La, la, 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 la! ¡El camión de bomberos apaga el fuego! ¡Yay! ¡El fuego se apagó! ¡Harry! ¡Eres muy fuerte! ¡Eso es porque hago ejercicio todos los días!